El defensa ha conseguido meter el pie Un pase muy bueno, que bien lo intenta Madre mía, creo que ha rozado el travesaño Me da la impresión de que se ha dejado amedrentar por el portero Que estaba defendiendo muy bien su posición ¡Qué buena pinta tiene! ¡Benzema! ¡Qué bien lo intenta! El balón sigue en juego ¡Buen disparo! Aunque desde ahí creo que harán poco daño Una ocasión prometedora Lo intenta desde lejos Se lo ha puesto fácil al portero No se suda mucho con esa jugada Y ahora Sergio Ramos ¡Venga va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Pueden! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Probando por el alto como diría el de mi pueblo Se le escucha Con toda esta algarabía de fondo Con esa ventaja Muchos se les tienen que torcer las cosas para no ganar hoy Viéndole hacerlo A que parece facilito Croft Resultado popérrimo 1-0 Todo en el aire para la segunda parte Manolo A ver en el descanso Qué decisiones toman los entrenadores Y qué quieren cambiar para el segundo periodo Igualdad terrible en este primer tiempo Las mismas ocasiones de gol han tenido Qué capacidad para pasar El entrenador ha conseguido formar una defensa Inexpugnable Pase muy inteligente Gol, 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 gol Gol Lo más triste de todo es que el equipo estaba dominando el encuentro Han permitido que les empataran de una manera lamentable Mira que poquito le ha durado la alegría Han empatado Otra vez más Detiene el tiro Fuera de juego Hay que retomar las posiciones defensivas Yo tengo mis dudas en este fuera de juego Tengo muchas dudas Manolo Han cerrado todos los espacios Pepe Modric Prueba ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Magistral! Solo los grandes delanteros se encuentran con ese tipo de ocasiones. Saben aislarse de la jugada para buscar el remate. Ahora la ventaja es de ellos. Le toca a los rivales atacar. Primer jugador de refresco que se incorpora al partido. El técnico no podría haber estado más acertado. Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo. Ha tenido suerte de que no interceptaran su pase La defensa tendrá que emplearse a... ¡Es gol! El Madrid vuelve a jugar como debería Tocando y tocando, han movido al contrario Y han rematado con un golazo Hay que decir a su favor que no se ha rendido en ningún momento Lo ha conseguido intentando hasta que al final le ha salido Y lo controla ¡Aguántale, aguántale! ¡No le entres! ¡Vamos, chaval! ¡Cara te toca a ti! Pepe ¡Bien hecho! Entrega a su compañero ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Vaya gol! Y el árbitro no tarda a la Jensen de hablar el final del partido Un gol soberbio Podría ser un momento decisivo De eso no hay duda Se ha convertido en el héroe del partido Vamos a ver cómo defiende el marcador Si atacando o trabajando defensivamente ¡Cross! Les ha costado pero al final han conseguido arrancarle Una victoria aunque haya sido por la mínima Se han llevado el partido con un gol en los últimos minutos, Manolo Soy Manolo Lama y estoy encantado de poder disfrutar ¡Vamos, chaval!